Bueno, varias llamadas también ingresaron al teléfono de los cuerpos de socorro indicando sobre un aparatoso accidente en horas de la noche específicamente. Acá hablamos de un pick-up que colisionó con un camión que transportaba productos. Paramédicos se desplazaron hacia el kilómetro 50 de la ruta de Palín-Escuintla, donde a su llegada localizaron a un hombre y a una mujer en estado de gestación, quienes presentaban politraumatismo, por lo que fueron trasladados hacia un centro asistencial. Mientras que dentro del automotor quedó el cuerpo sin vida de una mujer de 50 años, por lo que fue necesario utilizar un equipo hidráulico para recuperar su cuerpo. Se trató de un vehículo tipo pick-up y un camión que transportaba plátanos en esta carretera al Pacífico.